En el municipio de Beidupar se viene presentando una problemática de salubridad y seguridad con la proliferación de lotes enmontados y sin cerramiento, los cuales se convierten en criaderos de animales como mosquitos y roedores, transmisores de enfermedades, hechos que amenacan el medio ambiente sano de los habitantes de la ciudad. Una denuncia de este tipo nos hace llegar un reportero ciudadano CNC. Muy buenas tardes, quiero hacerle un denuncio acá a la dueña de este lote para que por favor nos colabore la policía ambiental. Como pueden ver, miren cómo está este lote, todo mejor dicho, que nos perjudica toda la casa. Este lote está ubicado en la calle 34A con cuarta. Como pueden ver, así este lote, hemos matado cucarachas, ratones, mejor dicho, culebras, insectos, todo esto nos está perjudicando la salud de nuestros niños. Queremos que por favor nos colaboren porque la dueña del lote cuando manda a quitar esta basura la manda a quitar de vez en cuando porque cada vez que la manda a quitar vuelve y crece y así queda como usted lo ve. Tiene más de un año estar ese lote así. Hay muchos insectos, muchos mosquitos para que por favor nos colaboren con la policía ambiental que vamos a hacer con este lote. Como pueden ver, las basuras, los escombros, como pueden ver, llega hasta acá, hasta el paseo donde pasan todos los vecinos. Los olores son horribles. Para que por favor nos colaboren para denunciar esto. Como pueden ver, miren que hasta las casas se han ido, los montes, las malezas, para que por favor nos colaboren. Más o menos ayer matamos más de siete ratas y tres culebras. No queremos que por favor nuestros niños se nos enfermen por culpa de este lote. Por favor, que nos colaboren. Muchas gracias. Sea usted el reportero CNC de su barrio. Envíenos sus videos, sus problemáticas a través del WhatsApp 312-402-5116. Canal CNC, el canal de nuestra gente. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén. Promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas. La Paz, Cesar.